Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La libertad significa responsabilidad. Por eso, la mayoría de los hombres le tienen tanto miedo. Amigas, amigos, la libertad es un don, un don maravilloso que el Supremo Creador nos regaló al formar al primer hombre. Lo dotó de libertad, lo dotó de un libre albedrío y a nosotros, a nosotros como descendientes de aquel primer hombre nos corresponde asumir el compromiso de preservar, de conservar nuestra libertad.